Las redes sociales han cambiado todos los paradigmas asociados a la comunicación, creando un nexo conductor muy importante entre el mundo virtual y el presencial. A raíz de su creciente utilización en el ámbito empresarial, están surgiendo nuevos yacimientos de empleo y nuevos perfiles laborales. La figura profesional del Community Manager se ha convertido en un pilar básico en las organizaciones, ya que ofrece un trato directo y una comunicación inmediata con el público. Una sociedad conectada, la cultura participativa y la interacción web 2.0 generan un nuevo concepto de comunicación y marketing, donde los usuarios o consumidores se aglutinan en comunidades online. Es justo aquí donde surge la figura del Community Manager, que actúa de nexo entre empresa y comunidad, y además desarrolla estrategias que humanizan la marca. En los dos primeros módulos vamos a ver, por un lado, introducción a las redes sociales y al marketing online, y cómo estas dos esferas inciden en la figura del Community Manager. Y por otro lado, veremos estrategias efectivas para estar bien en las redes sociales y que de ellas se deriven redes profesionales adecuadas para nuestro futuro laboral. En los dos últimos módulos hablaremos de algunas de las funciones fundamentales de un Community Manager, como son la gestión de comunidades online y la gestión de los contenidos. Además, aprovecharemos en estos últimos módulos para hacer la introducción de una nueva figura profesional como es el Content Curator. Os animamos a participar en el SMOC Estrategia en la Gestión de Comunidades Online, el Community Manager, donde podréis adquirir el conocimiento necesario para iniciaros en la profesión con más futuro que actualmente existe. ¡Gracias! ¡Gracias!